¡Vamos a pasarles un video de mamá digital! ¿Te has preguntado nuestros hijos para qué usan la tecnología? Para sus tareas, para entretenerse, para investigar, para socializar, para compartir momentos únicos e inolvidables, para cortar distancias y alargar conversaciones, para crear, para conocer el mundo y que el mundo los conozca. Y cada programa que instalan en su computadora significa un uso diferente, así que casi no existe un límite. Es muy bueno que aprendamos de nuestros hijos. Es mejor que aprendan de nosotros. Pero es increíble aprender juntos. Mamá digital. Es increíble aprender juntos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Ok. Este curso es de inclusión digital. Vamos a aprender cómo usar las máquinas. Nuestro objetivo es dar el primer paso hacia el conocimiento digital y el uso de las computadoras. Ok. Nuestro temario. Nosotros y la tecnología digital. ¿Qué es la tecnología digital. ¿Qué es el hardware? ¿Qué es el software? ¿Qué es internet? ¿Y qué es correo electrónico? ¿Alguno de los nuevos ya tienen correo o nadie, nada? Dígame. ¿Tenemos que ir a la computadora o no le vamos a dar a la computadora? Este, no. No, no, no le vamos a dar, pero igual después si quiere se lo puedo compartir. ¿Sí? Para que no se entretengan copiando y... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Perderle el miedo a las computadoras. Venir primero, obviamente. Porque si ustedes no vienen, pues no, nunca van a aprender cómo manejar las máquinas. ¿Ok? Perderle el miedo y decir, no entiendo qué muevo, qué hago, cómo la aprendo. ¿Sí? ¿A quién le da miedo agarrar las máquinas? ¿A quién le da miedo agarrar las máquinas? Es que hay mucha gente que tiene una máquina y no la toca porque le da miedo, que le vaya a pasar algo, no la vaya a descomponer, no le vaya a hacer algo. Exactamente. Ok. Vamos a perder ese miedo. ¿Ok? Los niños. Los niños normalmente agarran las máquinas, no les da miedo meter la mano, no les da miedo picarles, ellos todo le mueven, todo le pican y demás, ¿a poco no? No, pues ustedes deberían de hacer lo mismo. Agarren una máquina, agarren el teléfono, agarren una tableta y búsquenle, solamente así la van a encontrar. ¿No? ¿Quién tiene teléfono inteligente? ¿Quién más? ¿Y le mueven y le buscan o nada más lo usan para hablar por teléfono? Nada más para hacer llamadas telefónicas. ¿Quién más tiene teléfono? Ajá, solamente. ¿Y tienen algunas otras cosas en casa, computadoras, laptop, tabletas, a lo mejor de sus hijos? ¿Nunca la agarran? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Pues nada más le pica, ¿verdad? Y le toca a la pantalla que ya todas las, todos los teléfonos inteligentes son este… ¡Oh, perdón! Se queda… No. Este son este… Tiene uno que estarle tocando, picando para encontrarle porque si no, nunca le vamos a encontrar. Aquí los niños, normalmente los niños agarran una máquina y todo le mueven. Ellos le buscan y le encuentran. ¿A poco no? Bueno, y aparte ellos ahorita, por ejemplo, nos pueden enseñar más cosas de las computadoras y no sabían nada. No sabían nada los niños. Y así aprenden, buscándole. Los nativos digitales son los niños o las personas más bien que nacieron en los últimos años. ¿Ok? Ellos ya traen el chip integrado, ya a lo mejor no saben nada, pero agarran algo y todo lo encuentran. ¿Sí? Normalmente son entre los años 1980 y últimas fechas. Los que… O más acá también. Son todos los que ya le saben y le encuentran. Nosotros, o la gente mayor que no sabe, ¿saben cómo se llaman? ¿Quién sabe cómo se llaman las personas mayores que no saben nada de computadoras? ¿Quién sabe? ¿Ya no se acuerdan? A ver, ¿y yo quién soy? Ustedes que no saben… ¿Cómo se llama? Inmigrantes, muy bien. Inmigrantes digitales. Porque ustedes tienen muchos años, pero nunca se han metido a las computadoras. Entonces, tienen que entrar a aprender, a usarlas, a manejarlas, a todo lo que tienen las máquinas, cómo se usan. No saben de programas, no saben de nada. Entonces, tienen ustedes que entrar a la era digital a aprender. ¿Ok? Inmigrantes digitales, así nos llamamos. Los que no nacimos en la época de la era digital. Exactamente. Ok, ¿qué es la brecha digital? La brecha digital es como un caminito donde nos separa de este lado, la gente que no sabe nada. Y de este lado, la gente que ya sabe. O los niños que saben, que aprenden, que no les da miedo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pasarlos a ustedes de este lado. ¿Ok? Para que empiecen a usar las máquinas, las tabletas, las computadoras, los teléfonos, todo. ¿Por qué? Porque la brecha digital es el enlace que es el enlace digital y el enlace digital. Exactamente. Así es. Muy bien. ¿Ok? Este es el caminito que divide a la gente que no sabe. Esta persona no sabe y está así como que, ¿y ahora cómo? ¿Cómo le hago? Y de este lado están las computadoras, están teléfonos, este modem, todo lo que está actualmente digital, está de este lado. Este caminito lo tenemos que quitar. Ok, para que ustedes se pasen del otro lado. Aprendan a usar las máquinas. Ok. Este ejemplo, por ejemplo. ¿Qué pasa aquí? Exactamente. Y el abuelito bien podría tener a lo mejor una tableta de estas y estar leyendo aquí el periódico. ¿A poco no? ¿Ustedes han visto gente que esté leyendo el periódico en una tableta? El periódico ya lo puede encontrar usted en línea, ya no necesita comprarlo si quiere. Obviamente hay mucha gente que todavía le gusta leer el periódico, ¿verdad? Aparte. Aparte. Ok. Lo que tenemos que hacer es perder el miedo, perder el miedo a entrar a la era digital completamente. No les de miedo a ustedes, píquenle, píquenle a todo lo que encuentren, píquenle, aprovechen ahorita en la máquina y búsquenle. Ok. Este es el mundo digital. En el mundo digital podemos encontrar muchas cosas en internet. Podemos tener un correo electrónico. El correo electrónico ya no es como antes, que escribía uno una carta y la llevaba al correo y ya la carta se iba y tardaba no sé cuántos días. Ok. Ahora en el correo electrónico lo podemos escribir en la computadora, lo manda, inmediatamente está con la persona a quien se lo mandó. Si tienen correo. La mayoría de la gente tiene correo ya ahorita. Y si no, que se vengan para acá y aquí se lo hacemos, ¿verdad? En internet podemos encontrar todo lo que se le imagine, todo lo podemos encontrar en internet. No sé, desde recetas, desde anuncios, si quiere buscar algún lugar en especial, lo encuentre en internet. Si usted me dice quiero ir a satélite pero no sé cómo llegar, lo encuentre en internet. La dirección, se meten ustedes en internet y lo encuentran. ¿Quién lo ha hecho? ¿Nadie? ¿A poco no es bien fácil? Nada más se mete y llega derechito a la dirección. Ok. Las partes de una computadora. ¿Alguien sabe cuáles son las partes de una computadora? ¿Quién sabe? No, las partes de una computadora. ¿Cuáles son? Muy bien. Estas porque son laptop. Pero una computadora que es una PC. ¿Alguien sabe qué significa PC? ¿Qué significa PC? ¿Qué significa PC? ¿Computadora personal? Esta es una computadora que normalmente la tenemos en casa. ¿Ok? ¿Este cómo se llama? Monitor. ¿Este? Teclado. ¿Y este? CPU. ¿Qué nos hace falta aquí? El mouse. ¿Otra cosa que nos haría falta aquí? Una impresora. ¿Qué más? ¿La qué, perdón? Una cámara. Un escáner. Un escáner. Muy bien. ¿Ya ve cómo se saben? No importa que los tengamos en casa y a lo mejor no los hemos visto, pero sí sabemos que son. Ok. A todo esto se le llama hardware. ¿Ok? El hardware es todo lo que se toca. Todo lo que se toca. Si usted agarra la computadora, la toca. Si agarra una laptop, la toca. ¿Sí? Si agarra una tableta, la toca. Todo eso se llama hardware. Todo eso se llama hardware. Esas son las cosas que se agarran, que se tocan. Ok. Los... Existen diferentes tipos, que sería el escritorio, como decía, se había dicho, una laptop. Y ya sean teléfonos, ya sean tabletas, iPad o lo que sea. Ok. ¿Qué es lo que se llama hardware? Todas las computadoras tienen cuatro elementos básicos. Lo que es el CPU. Si nosotros tenemos una pantalla y no tenemos un CPU, la máquina no trabaja. Ok. Si no tenemos teclado, si no tenemos mouse, como es una computadora personal, tampoco trabaja. Ok. El monitor, un modem, un disco duro. Este es un disco duro externo. Son los diferentes elementos que tiene la máquina. Ahora, software. ¿Alguien sabe lo que es un software? Ajá. Son los programas. Básicamente, una computadora debe de tener un sistema operativo. Si la máquina no tiene un sistema operativo, que es Windows, por ejemplo, que nosotros usamos, la máquina no trabaja. Ok. Las computadoras lo requieren para operar. Lo que el sistema operativo hace es comunicar información del software de aplicación al hardware, a la máquina. Por ejemplo, un programa de procesamiento de texto. Si nosotros le ponemos Windows, le podemos poner Office, que sería Word, Excel, PowerPoint. Si la máquina no tiene este programa, no se puede meter ningún otro programa. No se podría meter ni Office, ni Excel, ni internet. No nos serviría de nada tener todo, si quisiéramos instalar, si no tenemos el sistema operativo, no se puede meter nada a una máquina. Ok. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Sí? El software de aplicación está diseñado para crear tareas? Normalmente, normalmente tareas específicas, ya sea una carta. ¿En qué programa se puede hacer una carta, en Word, una presentación, en PowerPoint, una hoja de cálculo, en Excel. Y si queremos enviar y recibir correos electrónicos, en correo electrónico. El software. Normalmente el más común que tienen todas las computadoras es Office. Si ustedes compran una computadora en casa, algunas ya traen Office, pero no todas. Algunas solamente tienen Windows y ustedes tienen que comprar aparte el Office. Ok. Es un conjunto de aplicaciones que nos ayudó a hacer tareas procesador de texto. Es el que les comentaba, Word. ¿Cuál de todos estos es Word? ¿Quién los conoce? ¿Cuál último? ¿Arriba, abajo, en medio? ¿Este? ¿Este? ¿No? Este es Word. Este es Word. ¿Ok? Excel, ¿cuál es Excel? El verde. Este es Excel. Presentaciones. PowerPoint. ¿Cuál es PowerPoint? PowerPoint. Exactamente. Es este. Este es PowerPoint. ¿Sí? ¿Y administrador de correos? ¿Cuál? Este. 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 Con este se puede usted meter y ahí hace su correo y de ahí manda y envía correos y recibe correos. Ok. Vamos a trabajar un poquito para que empiecen a perderle el miedo a las máquinas. ¿Sí? Ya todos tienen internet, ¿verdad? Internet. ¿Ya entraron? ¿No tiene internet? Ok. O sea, ya le empezaron a picar. Ok, para los que no, para los que no saben que hace rato me preguntaron, para encender el equipo, este es un, el botón de encendido. Ya se los enseñé a quienes me preguntaban. Ok. Este es para prender el, no es para apagarlo, es para prenderlo solamente. Normalmente esos vienen en las laptops. En una PC, el botón de encendido viene en el CPU. Ok. No. Cuando usted prende en la máquina, hay un botón aquí en la esquinita que dice inicio. Las máquinas se les da inicio y se les da apagar la máquina. Pero ya se los enseño cuando vayamos más adelante para que. Ok. El escritorio. Ustedes ya tienen su máquina prendida. Este es el botón de inicio. A ver, búsquenlo. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Este es la barra de programas. Todo esto. Si ustedes abren aquí un programa, se va a marcar aquí abajo. Se va a abrir un cuadrito aquí y les va a decir que el programa que ustedes abrieron ya está abierto. Ok. Si no tiene qué, perdón. Sí, sí lo tiene. Sí. Es el de la esquinita. Este mero. ¿Se apagó su máquina? Oh, ahorita se la checamos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Las máquinas, algunas máquinas de ahorita tienen un común mundito. Es el que usted me decía. Ok. Pero es el botón de inicio. Todos estos, ¿cómo se llaman? Íconos. Normalmente nosotros cuando trabajamos en una máquina, hay que tratar de no meter todos los archivos en el escritorio porque la máquina se nos hace muy lenta. Lo que tenemos que hacer es hacer algunas carpetas, pero dentro del disco. Porque si todo lo metemos en el escritorio aquí, hay mucha gente. Si se notan las máquinas estas, hay un montón de íconos aquí. ¿Sí o no? ¿Cuál máquina tiene muchas íconos? ¿Cuál está limpia? ¿Qué máquina está limpia? ¿Ninguna? Todas tienen aquí un montón de íconos porque la gente llega y se pone a grabar cosas ahí en el escritorio. Pero normalmente las máquinas de casa, hay que tenerlas más limpias en el escritorio porque se alentan las máquinas. Ok. Ahorita entramos. Espérame tantito. El mouse. ¿Nadie trae un mouse aparte? ¿Por separado? Es que de repente llegan personas que traen su mouse por separado. Ok. Ok. ¿Todos conocen el mouse? ¿Sí? ¿Han trabajado con él? ¿Lo han movido? ¿Le han picado? ¿Sí? Ok. El botón izquierdo acciona lo que seleccionas con el curso. Normalmente si hay un texto y seleccionas sale un cuadrito con varias opciones. Ok. Y el botón derecho es para ir directamente a donde ustedes quieren. ¿Sí? Es un acceso rápido. El botón derecho. Por favor, píquenle, píquenle, búsquenle, 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 no le tengan miedo. Ok. No le tengan miedo a picarle. No va a pasar nada. Estos, ¿saben los diferentes tipos de cursores que hay? ¿Estos cursores? Todo es el mismo cursor. Cuando ustedes agarran el mouse, se mueven estas flechitas. Son diferentes flechitas. Estas, por ejemplo, es cuando usted quiere seleccionar algo y se va directamente al lugar donde está seleccionando. El relojito es cuando usted le apachurra y está trabajando la máquina y le dice al relojito, espérate, no te desesperes, no te desesperes, porque estoy trabajando. Ok. ¿Sí los han visto los diferentes? ¿Sí? Ok. ¿Qué es internet? Ajá. Ok. Ok. Es una red de redes, una red que no solo interconecta computadoras, sino que interconecta entre sí, se conectan entre sí. Si usted no tiene red y usted tiene una computadora y usted tiene otra y viven lejos y no tienen internet, nunca se van a comunicar. Ok. Nunca se van a comunicar. Necesitan tener internet para poder comunicarse. ¿Qué es la web? ¿Quién sabe qué es la web? Perdón, señora. ¿Para hacer programas? No. Así es. Aquí está. La web, es una red mundial, es solo una parte de internet, pero es, internet está muy grande. Incluyen correos electrónicos, mensajerías, instantánea, entre otras cosas, ¿no? La www, esto significa World Wide Web. ¿Ok? ¿Quién se lo sabía eso? ¿No? Eso, cuando nosotros queremos ir a una dirección de internet, le ponemos www. punto, una dirección de algún lugar que quieran visitar, y le ponen .com o .mx, o puede ser .españa, si se quieren ir a España, dice .es, o .org, si son organizaciones. .com es de la red en general, casi todas las páginas, es .com porque es de internet, de toda la red. Bueno, los navegadores, ¿quién conoce a los navegadores que hay? ¿Quién ha navegado en internet? ¿Has navegado en internet? ¿Ustedes también? ¿Quién más? Ok. ¿Y quién conoce? ¿Ustedes han navegado en internet? ¿Ustedes han navegado en internet? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los navegadores? ¿Qué conocen ustedes? ¿Google? ¿Cuál? Ay, me hubiera parado ahí enfrente y lo hubiera hecho así, ¿verdad? Ok. Estos son los más comunes. Lo que es Explorer. ¿Google? Explorer es este. Este es Explorer. Este es Google. Y este es Safari. Este Safari normalmente, ahorita ya se usa, lo pueden instalar en una PC, pero ese normalmente es de Apple. ¿Ok? Si ustedes tienen un iPad, lo que les va a traer es Safari, pero también igual ya puede bajar uno Google, si ustedes quieren, igual en una tableta normal, que no sea Apple, este Apple, pueden bajar también Safari. Si les gusta Safari, si les gusta Safari, pero traen sus exploradores, cada quien, ya es cuestión de gustos, más bien. Pueden instalar los tres, pero normalmente usan uno, casi siempre. Ya vieron, es una herramienta que permite a los usuarios ir de un sitio web a otro. ¿Quién sabe qué es un sitio web? ¿No saben qué es un sitio web? ¿No, nadie? ¿No? Exactamente, es como si dijera, este, ¿quién quiere ir a mi casa? A mi casa. ¿Quién quiere ir a mi casa? Haga de cuenta que es como mi casa. Yo le tengo que dar una dirección para que vayan a visitar mi página. ¿Ok? Si yo les digo, yo vivo en Calle Morelos, por ejemplo, pero aquí no les voy a dar mi dirección de mi casa, les voy a dar la dirección de mi página web. Por ejemplo, les puedo decir, visiten la página de Mamá Digital. ¿Ok? Sería mamadigital.mx. Esa es la página donde pueden ir a visitar de un sitio web y de ahí si quieren se pueden brincar a… Ya no quiero visitar Mamá Digital, ahora quiero visitar Telmed Hub. ¿Ok? Sí. Es una dirección, es una dirección, es una dirección. La web contiene millones de páginas electrónicas, si se dan cuenta ahorita ya pueden visitar muchas, muchas páginas sabiendo la dirección y si no la sabemos, la buscamos. ¿Ok? Están conectados mutuamente por puentes electrónicos llamada Hipervínculos. ¿Quién se registró por parte de Mamá Digital? ¿Quién se registró por parte de Mamá Digital? Ok. Había un link, a lo mejor algunos se metieron directamente a la página de Mamá Digital. ¿No? Ok. Ok, se conectan y de ahí había un link chiquito que decía, registres aquí. Aquí, salía una hoja, un cuestionario, esos son los links, las ligas, los vínculos, el URL también. Todas esas, las direcciones, todas son las mismas, son iguales. ¿Ok? Esta es una dirección. www.mamadigital.mx Si nosotros tenemos esta dirección, podemos acceder directamente a esa página. ¿Ok? Si nosotros no, si yo digo, quiero meterme en la página de Mamá Digital, pero no me sé la página, ¿qué podríamos hacer? ¿Quién sabe qué podríamos hacer? Exactamente. Le ponemos, quiero buscar, me meto a Google, por ejemplo, que son los más comunes. Me meto y digo, quiero buscar a Mamá Digital. Casi siempre ustedes lo que tienen que hacer es poner las palabras concretas, porque luego la máquina se confunde también. Si ponen, quiero buscar Mamá Digital, no, 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 nada más. Mamá Digital y le ponemos buscar. Y seguramente les va a sacar la página de Mamá Digital. ¿Ok? Y a lo mejor abajo va a haber un montón de cosas referentes a Mamá Digital, no precisamente de nosotros. ¿Sí? Mamadigital.mx Para que vaya directamente a la página. Los motores de búsqueda. ¿Cuáles conocen? Motores de búsqueda. ¿Para qué sirve un motor de búsqueda? Permite encontrar información dentro de un navegador. Estos no son iguales que Google, que Explosión, Water, ¿sí son iguales? Bueno, se llama igual, pero no es lo mismo. Que estos, por ejemplo, que les estaba comentando antes. Estos. ¿Es lo mismo un navegador que un motor de búsqueda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Exactamente. Los buscadores están, exactamente, dentro de los navegadores. Son diferentes. Si usted se mete a Google, por ejemplo, o a Explorer, y le da, este, no sabe cuáles son los buscadores, le puede poner buscador y le encuentra un buscador. Puede ser Google, puede ser Bing, Ask o Yahoo. Si usted se mete a Yahoo y busca Mamá Digital, le va a dar muchas opciones. ¿Sí? Pero van a encontrar la página. Se van a ir directamente a la página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!